Biografía no autorizada de un gigante. Así se titula el libro, no oficial por supuesto, donde se aborda la vida y trayectoria del animador más importante que ha tenido en la televisión chilena, Mario Kreuzberger, Don Francisco. Y queremos conversar sobre este texto, sobre las razones detrás de este libro, sobre el proceso también para llegar a los datos, en fin, nos acompaña en CNN Chile la periodista autora de esta biografía, Laura Landaita. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Laura. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de difundir el libro. Pero claro, es tremendo material el que está en este libro para uno de los personajes más populares de la televisión chilena, de la cultura popular nacional de las últimas décadas. ¿Por qué elegiste a Don Francisco, Laura? Yo creo que una de las cosas que más me interesó, así como un primer acercamiento, es el hecho de que Don Francisco, además de ser un animador muy reconocido y importante a nivel internacional, y por lejos el más importante en Chile, también ha sido un articulador político y un articulador de poder a lo largo, por lo menos de la historia reciente del continente, partiendo, digamos, desde la dictadura en adelante. Entonces, suma un montón de elementos que lo vuelven mucho más atractivo que solo un animador de televisión. Pero son facetas que uno no conoce, que no son tan explícitas, al menos. Son facetas, yo creo que algunas son más evidentes que otras, me parece que bastante más de lo que muchos nos atrevemos a reconocer. ¿Como cuál, por ejemplo? La Teletón. La Teletón es una gran obra social que concita intereses desde el espectáculo hasta el empresariado y la política, por distintas razones en el último tiempo y en muchos casos de corrupción. Ha estado involucrado tanto Penta como muchos integrantes del directorio de la Teletón. Entonces, a esta altura de la vida es un poco ponerse la venda en los ojos, creer que la Teletón no tiene relación con grandes esferas de poder en las que también está incluido el poder político. Entonces, obviamente, si uno deja de ver a don Francisco como el animador de Sábado Gigante y lo ve como el personaje que es en todas sus facetas, claramente uno está viendo un articulador tanto en lo político como en lo económico, en lo empresarial. ¿Eso habla entonces finalmente de un hombre que es tremendamente poderoso? Bastante. O sea, yo en lo personal lo he tenido que experimentar en el último tiempo. ¿En qué cosa, por ejemplo? No solo se me advirtió que Enrique Correa iba a ser la persona que iba a estar detrás de la estrategia del señor Kreuzberger con respecto a la reacción sobre el libro, sino además he tenido problemas de censura en varios medios tradicionales y como soy periodista, obviamente lo comentábamos recién, es muy fácil que uno le pregunte a los colegas, sobre todo cuando son amigos, qué pasó, que no hablamos del libro, siendo que tiene elementos políticos, económicos y hasta faranduleros interesantes. Y en la mayoría de los casos las personas reconocen directamente que hay un veto sobre el libro. Entonces, me ha tocado experimentarlo en persona, digamos. ¿Te costó sacar adelante entonces el libro? Muchísimo. Porque ya eso estamos hablando de la etapa, digamos, de difusión, lo más reciente, pero en el proceso de elaboración y de escribir y de reposición. Bien, o sea, es un libro que me tomó casi una década de trabajo, no permanente todos los días, pero empezar a ganarme las confianzas de las personas, de su entorno, de su familia, poder ir recabando información de peso, conseguirme expedientes que están desaparecidos, como el caso de la paternidad y el examen de ADN en cuestión en esa investigación judicial, etc. Entonces, sí, fue un proceso lento de confianza, complejo. Era meterse en las patas de los caballos. Sí, claramente. Sí. Pero me gusta. Es como... ¿Y el resultado te dejó satisfecha? El resultado del libro, sí, me dejó muy satisfecha. Me entristece a veces que tenga menos difusión acá de... O sea, el libro de Cecilia Boloco, que era un libro bastante menor, pese a que también hablábamos de una persona ligada al poder, casada con un expresidente argentino, que ha sido enjuiciado en múltiples ocasiones, me parecía que era mucho menor que el de don Francisco, sobre todo por el peso que él tiene en Latinoamérica. Tiene una fundación que realiza teletones en más de 12 países y en el libro está muy detallado y muy explicado cómo la teletón termina siendo un negocio, más que... ¿Acá en Chile también? Acá, por supuesto. O sea, acá está la génesis del negocio. ¿Y cómo o qué forma adopta ese negocio? ¿Por qué vía? Tiene distintas aristas. O sea, por un lado, el solo hecho de concitar a tantos personajes poderosos y unir a tantos grupos económicos bajo el mismo directorio, ya implica negocios entre estos distintos personajes y negocios que trascienden a la mera campaña social. Una de las personas que estuvo hace dos o tres meses atrás, que trabajaba en impuestos internos, salió también contando esta triangulación de platas que se hace, o se hacía en realidad, entre la teletón y penta, donde, bueno, yo también en el libro cuento un poco de esto, o sea, el capital reunido por la teletón se utilizaba como plataforma de negocio para penta y, de la misma manera, a lo largo de las décadas que lleva la teletón, se ha utilizado para otros grupos de poder y económicos que han sido parte del directorio. ¿Todo con el visto bueno, don Francisco? Es que, obviamente, es el visto bueno de todas las personas que trabajan en la plana directiva. Uno, es muy difícil creer que en un directorio, sea de una fundación o una empresa, alguien no tiene conocimiento de la manera en que se gestiona. Hay incluso denuncias más graves porque hay personas que han trabajado en el interior de la producción ejecutiva de la fundación y uno de ellos, que particularmente fue el productor general de varias teletones, comenta en el libro que si uno suma y resta los gastos, los sobrepagos, etc., los niños de la teletón terminan recibiendo, según lo que él comenta, alrededor del 20% de lo que se capitaliza en la... Nada, de los montos que se dan como titulares. Nada, y además imagínate los miles de millones que junta la teletón. O sea, imagínate la plata que queda en el limbo, una cantidad estratosférica. Laura, pero eso, por lo que ya nos relatan, va configurando un carácter de don Francisco muy distinto al que él cultivó como animador, donde se le ve como una persona amable, donde se le ve como una persona carismática, cercana a la gente. Este es como una suerte de lado B. O sea, absolutamente el libro de un lado B, porque además es el tipo de biografía que me gusta hacer, que no es cronológica, sino más bien contar todo lo que queda en el camino de la historia y que no es tan evidente. Pero por otro lado también, al igual que con la teletón, frente a la cual han salido muchos críticos, la historia pública de don Francisco también ha tenido muchos detractores. Yo concentro la mayoría de las situaciones en uno o dos capítulos, pero a lo largo de la historia televisiva de don Francisco son muchas las personas que dicen que su carrera desaparecieron después de enfrentarse a él. La modelo que lo acusa de acoso sexual, mandolino, yeruba, en fin, podríamos hacer una lista muy larga, porque no son solo chilenos. Laura, ¿cuál fue la mayor sorpresa que te llevaste con este reporteo de 10 años? Mira, en las últimas semanas, en los últimos meses, conversando con otras personas, me he dado cuenta que no es tan fuerte como a mí me pareció. Pero a mí, en lo personal, ser hija, sobrina, nieta de víctimas de derechos humanos en la dictadura, haber tenido un rol muy activo de juventud. Yo nací en el 73, pero tuve un rol muy activo en los últimos años de la dictadura. Contra la dictadura fui dirigente estudiantil, secundaria, milita en un partido político de izquierda, etc. Me dolió particularmente, me afectó particularmente el hecho de haber creado una historia en torno al paso de su padre por un campo de concentración y de exterminio nazi y que no solo sea muy difícil de creer, sino además imposible, porque el campo de exterminio no existía en la fecha que él ha mencionado. Jugar con ese tipo de dolor, ocupar ese dolor como promoción o como publicidad, sea judío, palestino o víctima de derechos humanos en Chile, me parece horroroso. O sea, yo sé lo que se vive, como muchas personas sabemos, el dolor, qué significa eso. Ocuparlo para beneficio personal me parece hasta maquiavélico. Y Laura, en ese sentido, el Sábado Gigante como producto cultural, digamos, tuvo un rol también en la época de dictadura. Sí, por supuesto, era como el circo del pueblo. De alguna manera, claro. Entonces, don Francisco, ¿cómo se relacionó con la dictadura? ¿Eso también queda revelado acá en el libro? Sí, queda muy revelado. Don Francisco esquivaba a Pinochet, fíjate, en lo personal, en tener... O sea, él siempre trataba de buscar excusas para no tener encuentros directos o muy íntimos, salvo en eventos en los que había muchas personas participando. Pero tuvo una relación muy cercana con Manuel Contreras. Yo no me atrevería a llamarle amistad porque no me consta. Lo que sí me consta, y lo dejo muy cimentado en el libro, es que gracias a la intervención y a la cercanía de don Francisco, Johnson termina vistiendo a la Dina y al ejército. O sea, los torturadores se vestían con Johnson y el ejército también. Entonces, comían, hablaban de cosas, hablaron del Mossad, hablaron que lo ha reconocido incluso el hijo, Manuel Contreras, más de una vez. Yo llegué un poquito más lejos con respecto a la relación, pero fue más cercana con Manuel Contreras que con Pinochet. Apasionante trato y que despertan, además, curiosidad inmediata para conocer un poco más de otra faceta, como decíamos, de don Francisco, Mario Cordes, porque Laura, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Muchas gracias a usted por invitarme. Y mucho éxito con el libro. Si alguien quiere seguir conversando del libro conmigo, yo voy a estar hoy día en la librería que leo del Parque Forestal a las 7 y media de la tarde. La que leo del Parque Forestal, perfecto. Sí, tenemos un conversatorio abierto. Buenísimo, es más interesante entonces para seguir profundizando en el tema. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa 4 con 27 y volvemos luego con más noticias acá en CNN Chile. No se vayan.